Mira, yo le voy a dejar este video por aquí, no voy a decir nada, véalo en su casa, lea los títulos, a ver qué tal les va. ¿Este que era Gray? Sí, sabes que ya llevo tiempo juzgándote, y por fin se acaba todo hoy. Sí, ya lo imaginaba y estaba esperándole, dígame los cargos que aquí estoy. Tú has sido imputado por el caso, no, porque hubo un dinero que se desvió, y lleva tu cuenta misteriosamente. Yo no recuerdo nada de lo que firmé, y teniendo en cuenta quién es mi mujer, a ver qué condena piensa usted ponerme. ¡Dios mío! No es delito, si el que roba algo tiene algún carguito, entonces la cosa va más despacito, y se va olvidando poquito a poquito. Es que en mi caso es un escándalo, me ha cogido mandándolo, pero estamos salvándolo, y yo no estoy pagándolo. Vamos a ver qué dice en unos meses el supremo, tú sabes de sobra que yo no piso tal ego. Pero si lo pisa, ven con cuidadito, y si un día en la ducha se te cae el jaboncito, un mecánculito, a los azulejos, y si va a agacharte, te voy a dar un consejo. Despacito, y te va agachando, pero despacito. Te va agachando, pero despacito. Te voy a agachar, pero despacito. Y de aquí salir andando un planchitito. ¡No puedo! Yo no recuerdo nada de lo que firmé, y teniendo en cuenta quién es mi mujer, a ver qué condena piensa usted ponerme. Poquito, poquito, paso el buen poquito, de momento puedes irte a casa tranquilito. No me des fianza, no la necesito, porque aquí depende quién me agarga el lito. Es delito, si el que roba algo es un pobrecito, a ese se lo cargan en un momentito. Y va a agacharse, pero rapidito. ¿No está oye? Es delito, si el que roba algo tiene algún carguito, entonces la cosa va más despacito, y se va mirando poquito a poquito. Es delito. Ahí lo tenía, señores. Un palo. Despacito, parece aquí igualito, aquí. Si es carguito, si usted se roba algo y es de lo chiquito, va a ser delito. Pero si usted tiene un carguito, se va olvidando poquito a poquito, suave, suavecito. El show debe continuar. Cualquier parecido con nuestra realidad, amigo mío, amigo mío.